El buen gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo sigue ejecutando obras de desarrollo socioeconómico en todos los municipios del país. Muestra de ello es la electrificación de las comunidades, el campamento y la cenicera en el Sauce, además de San Pedro en el Jicaral del Departamento de León. Es un logro que el gobierno lo ha apoyado en darle la luz para nosotros salir adelante y los niños puedan distraerse con la televisión o alguna musiquita. Va a contribuir mucho al desarrollo socioeconómico en las comunidades, porque hay mucha gente emprendedora aquí, se le gusta trabajar, hombres y mujeres, y creemos que con la energía da respuesta a muchas necesidades que se nos valga. Cada día se ve que el país es en progreso, gracias al gobierno. Aquí en esta comarca uno se moría de zancudos y ahora, gracias a Dios, con el abanico, ya nos podemos defender de los zancudos, ya nos vamos a evitar las enfermedades, y es una gran cosa porque si nos queremos tomar un refrigerio, ya tenemos el hielito aquí en la casa, mis niños están contentísimos viendo la televisión, que todos se la pasan bien. Estamos muy agradecidos, por lo menos de mi parte, estoy muy contenta y agradecida con nuestro gobierno. En estas zonas occidentales, Enatrell realizó el montaje de 9.47 kilómetros de redes de distribución para hacer realidad el suministro eléctrico en 163 viviendas y colmar de alegría a sus 900 habitantes. Nosotros en el SAUCE teníamos menos del 50% de nuestra población rural con energía y ahorita ya vamos casi por el 70%. Solamente con el comandante Daniel Ortega, todas nuestras comunidades rurales van a tener ese gran servicio eléctrico a través de Enatrell. Como todos los días, el equipo de Enatrell, por orientación del comandante Daniel y la compañera Rosario, desplegado en todos los municipios, en todo el territorio, llevando progreso, llevando desarrollo. Eso es lo que lleva la energía eléctrica a cada comunidad. Cuando no se pueda llegar con extensiones de redes, llegaremos con paneles solares. Pero la idea es que todos tengan este beneficio que lleva alegría a los nicaragüenses. El gobierno del pueblo presidente invirtió más de 5.660.000 córdobas provenientes de la comunidad internacional y destinados a aumentar la cobertura eléctrica en el territorio nicaragüense.